A ver qué pasa Opa, Alan Ya hay un muerto ahí Un mini muerto Hay medio muerto ahí Hay que tener a ese Árbitro de estos torneos Que terminan mal, ¿no? Pero te putean los padres Estás dirigiendo un torneo infantil Bien, bien, bien Abajo Hay futuro, eh Eso es un 2 Encima le pega antes de que entre al área Para que no sea penal ¿Ves si no podría ir a jugar acá? Es un pequeño Ruggeri, eh No, 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 la tipografía bajó Atención Delegado pidiendo calma A su público Es hermoso, qué bien No, no, ahí se cabrea Upa Quilombo en un corner Increíble, boludo Esto es el mejor video Después de los torneos Eso no es falta, eh ¿Cómo están pegando los nenes? Por Dios No, no, no Uy, pero no lo agarró Eso fue Ruggeri a Ruggeri a Chilabert A ver A ver, el 10 El 10 baja O sea, igual no es falta eso Bien, bien por el 10 Porque bajó a buscar la pelota No se quedó arriba Sigue El 7 El 7 Se escapó el 7 Como un campeón, eh Aparte, ni barrera No sé qué tenían ahí Barrera El 7 es un habilidoso Sin dudas, eh El pájaro, cariño Es Claudio Pol No, boludo ¿Cómo se dieron, eh? Un choque, eh Atención No, 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 no Aprende a Yala Estos son todos de la escuelita de Ruggeri Igual es parejo No es que un equipo pega y el otro No, no, por eso te digo Los dos pegan ¿Quién es Migliore? ¿Quién es? Más peligroso que Orión, boludo El cerquero Willy Caballero Bueno, la marca no es muy sólida Tampoco, ¿no? No, no, no Parece el Barcelona saliendo de abajo Contra el Bayern No, al 7 dámelo siempre, eh En cara, en cara Es pavón Es pavón Está en CBC Está en CBC Es un enano de 18 años Lo mata que se metan los técnicos Algo pasó, eh Se picó Y bueno Y bueno Bueno No, pero La camiseta Nada más Caradura, cara dura Caradura vis Ya se van a enterar Santi, sin miedo No escuches nada ¿Qué habla ¿El fiscal? No le des bola a Boli Yo no sé si está pidiendo ayuda ¿Qué habla de Evo, Evo Morales? Mejor vida en la historia Hay chicos, hay chicos Ubíquense Ubíquense Bien La cordera Después del dilema No tendrías que hablar con los de afuera, Boli En el medio pasó algo Y no entendemos muy bien Hay mucha agresión Hay uno con la remera Newgall afuera ¿Sabés que le falta a este video? Que le pongan las sonomatopeyas Como la serie de Batman de los 60 Cada vez que se pegan Que sale el cartel de Pau La gente Uy, ya, ya, ya Se purió, eh Ya está, ya no Ya se cansaron de verle la parte Atención, atención Una realidad que no se debe volver a repetir Hay que reflexionar y entender Que los protagonistas son los niños de 5 años Que deben jugar y divertirse Aprendiendo a jugar al fútbol E integrarse con otros niños Identificándose con un club Los técnicos están para enseñar el juego Guiarlos y cuidarlos El público está para alentar a sus jugadores Sin agredir ni verbal Y físicamente a nadie está cagar El árbitro está para que se respete Las ruedas del juego Cada uno tiene un rol En un partido de fútbol Y es importante el lugar que ocupa Es una bandera de Godoy Cruz Reflexión para el bien Es un telón de Godoy Cruz Reflexión para el bien de la Ligia de 2012 Para el bien de los niños y los clubes El respeto es importante Para tener un fútbol en familia Y sin incidentes que empañen El espectáculo que protagoniza Los niños de 5 años Pero es un aviso Son los términos y condiciones ¿Es acaso el mejor video que vimos En todo este ciclo de Twitch? Para mí no hay duda